La chorrera no está tan fuerte hoy Oye, no está fuerte la chorrera hoy Mira, mira, mira la colación Tío te va a dar desayuno a ti Tío te va a dar desayuno a ti Mira, 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 mira Tío negro, tío blanco, ahí, 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 ahí La nariz, no se la coge Dale, dale, dale Dicen que ya no comen Mira, mira, mirenle la cara Ella no come casi Felipe no deja que no sea feliz Mira, ella... Echadle la salada de arriba, echadle la salada de arriba Es lo mejor del mundo, venir para el campo de Felipe No se queden, ahí está pollo No se queden, no están los días que les pasaría aquí No, no se queden No se queden, no se queden, miren, aguacate de la finca de Felipe Aguacate por persona, oyeron? Por persona, por si acaso Felipe es millonario No digas eso, que los tigres oyen esa vaina Jajaja Jajaja La madrina del equipo La asistente de la madrina del equipo Mira, esa es la... mira, mira Deja ver la cara Ok Miren Ese es de los buenos de la polga Y ahí está la jefa, porque esa le llaman la tora La tora, la mujer del toro Jajaja A la madrina del equipo La madrina del equipo en el río 24 de abril después de ganar los cuatro juegos merecidos, verdad que sí se ganaron la comida no, yo me gané todo si alguien se cae el único problema mío es que si alguien se cae yo me río oyeron, así que los niños muchas cuentas entre las piedras hey, cuidado ahí, cuidado ahí subiendo disfrutando con cuidado, miren ese hijo mío ya ese casi el marido de la Gigi ahorita me dice Gigi y Felipe avísame con tiempo ellos vengan a hacer una maldanga esa es novio ese día miren es de la pulga el que más come braulio la señora aguacate con todo con todo ¿cuántos horrones? tres, pero ayer te quedaste en cero hoy no había fuerza ah, miren el aderezo aquí qué bueno negro ahí está echa la ensalada arriba ¿tú no traiste cucharas, Felipe? sí, muchas cucharas ahí ¿dónde está? a la ensalada viejo arriba toda allí junta pollo por un tren o caos que hay por si acaso ¿tú viene a dar tren o caos? hay un mensaje que tú vas para YouTube a los muchachos ¿viene a dar tren o caos tú antes aquí? ¿qué tú le recomiendas? no, yo creo que nunca tienen que venir para acá obligado después de Semana Santa el año 10 ¿tú vienes o no vienes? ¿ya me voy a estar comprado? ¿ya está comprado? está comprado Miladen era de aquí una vez miren a esta señora le dicen la jefa del viaje ¿saben por qué? porque cuando ella quiere esconder el marido él lo esconde esto es ella, la jefa del viaje mire viejo Zapata, mire ese hombre después de viejo se enamoró mirenlo ahí, miren viejo ¿qué tú me dices de pollo en este viaje? el pollo gobernado ¿eh? el mango está en el play más temprano que él ¿quién tiene hielo? ¿qué tiene hielo? el hielo tiene Julie tiene hielo ahí dame un poco de hielo 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 te echa un chino dame hacerlo ¿eh? yo quiero un chino ¿ya la ha cogido? Luis recomendación para el año que viene pero ya sin decir tú sabes que ya vamos a jugar de noche a la policía algo más algo más recomendación a los tigres a los que se quedaron que no vinieron para Capotillo que vengan a disfrutar la experiencia el año que viene a los que nunca han venido que vengan a disfrutar la experiencia y a los que han venido en otras ocasiones que se vuelvan a integrar que aquí se gozan bueno hermano bueno hermano usted vino por primera vez por primera vez con nosotros recomendación ¿cómo se ha sentido? primera vez que viene aquí a Capotillo de verdad de verdad para mí es la mejor experiencia que yo he vivido se le agradece de verdad de verdad fue una experiencia el trato la belleza natural es algo demasiado bello de verdad y yo le invito a todo el que se quedó de verdad que venga gracias por ser parte yo estoy Capotillo Pelé el cocinero el chef dígame Pelicano ¿qué tal? ¿qué se siente con estos tigres aquí? bueno fantástico esta comodidad es una maravilla yo me siento muy bien con toda esta familia aquí estos peloteros toda la familia esto es una maravilla muchas gracias Pelé bendiciones para todos mire cómo está la vegetación esa es la finca mira un asiento aquí Cristian tu primer viaje a Capotillo ¿verdad que sí? ¿qué tal? cuéntame cuéntame ¿cómo te has sentido? super super bien mi primer viaje una experiencia inolvidable espero que vuelvan bien el próximo año primera fila muchas gracias gracias por estar con nosotros en vivo y en directo si Pelé y Mongó cocina malo yo les voy a decir una cosa si esos dos cocina malo los dejamos presos en el cuartel por lo menos 24 horas ¿qué es Pelé? sí si cocina malo lo metemos presos si cocina malo lo metemos presos llegó llegó lo encontraron para no caerme me estoy agarrando sáquenme un chín Pelé un chín de cada uno yo quiero me toca a mí saludarle muchachos e invitarle para el año que viene que vengan después de Semana Santa creo que es mayo que cae la primera semana de mayo después de Semana Santa el año que viene gracias por estar con nosotros gracias por ser parte de nosotros gracias